Y bueno, vamos a comenzar con una nota temprano con una persona, una mujer, que se va a incorporar al sistema judicial. Próximamente ya lo ha hecho, pero está en una etapa de capacitación. Se llama Lara y es la primera mujer trans que, bueno, se va a sumar al sistema judicial de tribunales federales. Y las felicito primero y luego le pregunto, bueno, ¿cómo fue este proceso y qué tareas estás realizando por el momento hasta incorporarte definitivamente? Buen día. Bueno, buen día, buen día para todos y todas. Bueno, primeramente, dado el decreto presidencial que da lugar a la inclusión laboral de las personas trans, es que por este motivo el fiscal Enrique Senestrari, teniendo una vacante en su fiscalía, es que da lugar al decreto. Es por eso que me convocan, ya hace un mes atrás más o menos, y después de varias entrevistas y todo, salió la resolución por la cual me incorporo como contratada al equipo del fiscal Senestrari. ¿Qué áreas vas a cubrir? ¿Qué tareas tenés encomendadas? Voy a estar integrando el equipo de trata de personas de la fiscalía. Lara, tu situación actual es de capacitación y formalmente te incorporarás cuando? Sí, ahora nos estamos capacitando. Bueno, he dado el contexto sanitario actual, estamos trabajando desde casa, digamos, office, home office. Así que ya espero próximamente incorporarme. ¿Cuál es tu historial de estudios, de capacitaciones en el transcurso de los últimos años o más temprana edad en tu vida? Bueno, yo en 2016 pude recién terminar mis estudios, dado que, bueno, como la mayoría de las personas trans, fuimos excluidas del sistema, prácticamente no tuve oportunidad de terminar mis estudios, así que en el 2016 pude recién terminar mi secundario, que, bueno, ese era el requisito para poder ocupar la vacante, ¿no? ¿Y después pudiste realizar alguna otra capacitación o estudios? Sí, después, por medio de una beca, fui incorporada a la siglo XXI, en donde estuve estudiando relaciones laborales. Esta experiencia que vas a tener a partir de ahora, ¿crees que te va a llevar hacia qué lugar, hacia qué posición, qué pretendés de esta tarea? Y, primero que nada, visibilizar que las personas trans también somos capaces de ocupar cualquier puesto. Y, bueno, más que nada, la experiencia. Nunca tuve un empleo formal en mi vida, así que es la primera vez. ¿Es la primera vez con qué edad? 38 años tengo. ¿Y por qué anteriormente no la tuviste? ¿No tuviste oportunidades? ¿No se dio? Sí, no, no tuve oportunidades. Como la mayoría de las personas trans no tenemos oportunidad. Como te decía hace un rato, fuimos excluidas del sistema a más temprana edad. Muchas de nosotras que tuvieron que irse de sus casas y dejar los estudios y la escuela por, bueno, por exponer nuestra identidad de género, ¿no? Y teniendo, bueno, muchos derechos negados y entre ellos el trabajo, ¿no? ¿Crees que en el último tiempo, en los últimos años, de alguna manera se han ido reivindicando algunos de los derechos que les corresponden como a cualquier persona? Sí, tal cual. Y, bueno, todavía faltan más derechos. Todavía hay muchas personas trans, mujeres trans en especial, que no pudieron terminar sus estudios ni no pudieron acceder a nada, digamos. Así que quedan excluidas también de esta inserción e inclusión laboral trans, ¿no? Así que muchas que son mayores de 40. Así que, bueno, por eso desde ATA, de la organización a la cual milito, estamos luchando por una ley integral trans que las incluya a todas las personas trans, ¿no? Que esa ley es un poco más abarcativa y tiene derecho al acceso a la vivienda, a la salud, al estudio, ¿entendés? Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está. Sí. La primera mujer trans, lagarto, que se suma al sistema judicial aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sandy. Muy amable, muy gentil. 9 de la mañana con 23 minutos en la República Argentina.